... Uno de los mayores cruceros del mundo se despidió de Cádiz en medio de una gran espectacular buque de la compañía Cunar... ...el Queen Mary 2 se hizo escalar este fin de semana en el puerto gaditano con más de 3.800 personas a bordo... ...enseguida les contamos más de este imponente crucero. Un saludo, muy buenas noches. Comenzamos Cita para repasar las noticias locales en su televisión municipal. Las noticias de este lunes 9 de mayo en Cádiz, Día de Europa. Si les parece iniciamos este tiempo de televisión con un repaso de otras noticias que han sido protagonistas también de la jornada en nuestro sumario. El Ayuntamiento trasladará a costas las necesidades de las playas dañadas tras el temporal. Música... Fiesta por todo lo alto en la clausura de los Juegos Deportivos Municipales en el Ciudad de Cádiz. Música... El baluarte de la Candelaria se viste de fantasía con motivo de la nueva edición de la Feria del Libro. Música... El Cádiz vuelve a pinchar en la penúltima jornada liguera y proclama campeón a la UCAM. Música... El Ayuntamiento de Cádiz trasladará a la demarcación de costas las necesidades de las playas dañadas tras el temporal en la ciudad. Será un encuentro próximo 19 de mayo a solicitud de los responsables municipales de medio ambiente de cara a la preparación del litoral gaditano para el verano. El próximo 19 de mayo los responsables municipales de medio ambiente se reunirán con los técnicos de la demarcación de costas en Andalucía Atlántico para revisar las necesidades de las playas de la ciudad de cara al verano. Un encuentro que se celebrará a petición del Ayuntamiento y donde el Teniente de Alcalde Manuel González Bauza va a solicitar la regeneración del litoral gaditano aún más necesaria tras el último temporal según ha asegurado. González Bauza confía en que la demarcación de costas incluya a las playas de Cádiz en la batería de actuaciones de mejora del litoral que suele llevar a cabo en primavera. Indiscutiblemente ahora cuando cambien las mareas aportarán algo de arena pero está claro que tendremos que actuar. Tenemos una reunión para el día 19 con costas y en esa reunión les vamos a pedir que como todos los años colaboren que nos incluyan en el plan de regeneración para las costas de la provincia. El Teniente de Alcalde de Medio Ambiente ha detallado que el temporal que ha azotado la ciudad durante el fin de semana ha provocado numerosos desperfectos además de la pérdida de arena en determinados puntos de las playas. Una circunstancia que se evidencia en la zona del litoral más cercana al Colegio San Felipe Neri donde se ha cerrado el paso por la escalera de Caracol próxima a la Plaza Drúbal y en Santa María del Mar. Todos los años hay unos temporales de abril, marzo, abril, mayo, pues cada año vienen con intensidad. Este año ha coincidido que teníamos una marea de más de un grado, los vientos de componente este o este y todo esto ya ha hecho que el oleaje que ha habido haya causado los destrozos que causaban en cuanto a la arena. Sabemos que la playa de Santa María del Mar es una playa que es artificial y que esto seguirá sucediendo cada vez que se den estas condiciones. La onda de marea se ha aproximado este fin de semana hasta casi alcanzar sin consecuencias los chiringuitos Potito Beach y Now Beach. Respecto a las instalaciones y equipamientos se han visto afectados principalmente las pasarelas de madera que se han ido habilitando en las playas desde el inicio de la pretemporada y también hamacas y sombrillas en la zona de Marianista Cubillo y en el Now Beach. Ha comenzado la ronda de contactos con los trabajadores de los servicios que van a ser remunicipalizados. Los representantes de la empresa de mantenimiento de playas han sido los primeros en mantener un encuentro con el equipo de gobierno. Es el arranque de la hoja de ruta para el rescate del servicio tras la aprobación en sesión plenaria. Hoy ha sido la primera reunión informativa con el objetivo de trasladar las intenciones del equipo de gobierno respecto a la remunicipalización del servicio. El edil de personal ha destacado que ya había mantenido distintos encuentros con estos trabajadores para explicarles el proceso y que en el de hoy se les ha actualizado la información. La intención del equipo de gobierno es detallar a los trabajadores de los servicios que serán remunicipalizados los avances que se produzcan en este proceso así como los pasos que se den en el seno de la comisión de seguimiento creada para este fin. El Partido Popular considera inviable técnicamente el presupuesto municipal presentado por el equipo de gobierno. Han insistido en que no se debe contar con los 10 billones de la tribuna y califican como graves los reparos hechos por el interventor en su informe. El presupuesto municipal de 2016 que presenta el equipo de gobierno es inviable técnicamente según el PP. Así lo han expresado tras recibir la documentación pertinente para su estudio previa a la convocatoria de la Comisión Informativa de Presidencia de este martes 10 de mayo. Han llamado la atención sobre los reparos y advertencias que el interventor municipal hace en su preceptivo informe previo a las cuentas municipales donde encuentran que ingresos de carácter extraordinario financian gastos obligatorios según han valorado en referencia a los 10 millones de euros que el ayuntamiento espera ingresar con la venta del local para hotel en la tribuna del Estadio Carranza. Los representantes del grupo municipal del PP valoran como graves estos reparos del interventor. Al final el interventor les está diciendo lo mismo. Y ya no se lo dice el Partido Popular, ya se lo dice un funcionario público que ojo, pues ¿dónde van esos ingresos? Si no se vende en este año esa parte del estadio, ¿qué pasa con los gastos que se iban a llevar a cabo gracias a esos 10 millones que se ingresaban? ¿Quién va a dejar de cobrar? ¿Qué se va a dejar de hacer? En todo caso, lo que tendrán que hacer, si son ingresos extraordinarios, que puedan ser o no, tendrán que decir qué partidas son comprometidas para saber que son las últimas que se van a poder pagar en caso de que no se lleve a cabo esos ingresos de 10 millones. El procedimiento no les da tiempo a tenerlo en diciembre, por lo tanto es falso que vaya a ingresarse en este año. Desde el Partido Popular se ha denunciado además que se consideren en el presupuesto como ingresos otros asuntos que pasan por el aumento de las multas, según el portavoz del PP, Ignacio Romaní. Esto no es lo que nos habían vendido los de Podemos, a nosotros no, porque no nos lo creímos, pero a muchos ciudadanos les vendieron otra cosa. Y ahora resulta que están haciendo todo lo contrario. Aún van a aumentar las multas. Que sepan los ciudadanos que la previsión del ayuntamiento es multar más. Desde el grupo del PP se ha apuntado que estos presupuestos no son el fruto de un modelo de ciudad y de gestión, sino el intento de imponer a los funcionarios criterios políticos. Más de un millar de niños y jóvenes gaditanos participaron en los Juegos Deportivos Municipales de la temporada 2015-2016. El alcalde, José María González, fue partícipe de la entrega de diplomas, medallas y trofeos en el acto de clausura que tuvo lugar en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Fiesta por todo lo alto en el Complejo Ciudad de Cádiz para clausurar los Juegos Deportivos Municipales de la temporada 2015-2016. Más de un millar de niños y jóvenes gaditanos participaron este año en las modalidades de baloncesto, balonmano y futbol sala en categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. El alcalde, José María González, se mostraba satisfecho de las mejoras conseguidas en esta edición. Yo creo que hacía mucho tiempo que no se clausuraba una jornada de Juegos Municipales en la ciudad como se merecen. Tres meses de competición y de actividades deportivas donde lo que primaba realmente, o por lo menos esa era nuestra intención, lo que pretendíamos que primase no era ni el baloncesto, ni el badminton, ni el ajedrez, ni el fútbol sala, sino otros valores. Esos valores porque el deporte es una forma de vida, más allá de un juego, de un deporte. La Concejalía de Deportes se muestra exigente de cara al año que viene en la que se anima a los centros públicos a que se sumen a los Juegos. A que nuestros colegios públicos participen más. Hemos visto que solo Santa Teresa ha conseguido un galardón y esperamos que el año que viene sean muchos más los participantes de la escuela pública que también en esto demuestren su calidad, su buen juego, su buen hacer y sus bonitas relaciones. Esta edición contó con la colaboración de la Universidad de Cádiz con su campaña de Juego Limpio. Habéis visto cómo se ha desarrollado este acto, que la Universidad de Cádiz está contentísima porque es que además el Ayuntamiento ha hecho suyo también en la campaña de Juego Limpio, que la Universidad tiene un gran éxito y que estamos muy contentos porque también ha tenido un gran éxito, una gran acogida aquí en los Juegos Deportivos del Ayuntamiento. La Asociación Aikikai, con una demostración de Aikido, y el Grupo Arue, con una muestra de capoira, amenizaron la entrega de medallas y trofeos ante la atenta mirada orgullosa de sus familiares. ¡Aplausos para el Corregio San José Escraba! ¡Aplausos para el Corregio San José Escraba! ¡Más deporte escolar! El Colegio de Argantonio realiza una Olimpiada Escolar coincidiendo con la 31 edición de los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Río de Janeiro, en Brasil. El centro cuenta con la colaboración de la Fundación Andalucía Olímpica. Esta mañana se ha llevado a cabo la ceremonia de inauguración en la que los alumnos han participado, aunque ha quedado condicionada por las inclemencias meteorológicas, por lo que los desfiles y el encendido del pebetero se realizará cuando sea viable. El gran atractivo ha sido la presencia de los deportistas olímpicos José Manuel Periñán, oro en ciclismo en Barcelona 1992, y Begoña García Piñero, diploma olímpico en baloncesto en Atenas 2004, junto a otros deportistas de nivel. La Olimpiada terminará el próximo viernes 13 con la quinta carrera urbana y el tercer triatlón que se realizará en el Parque Celestino Mutis y en el Paseo Marítimo de Astilleros. La Universidad de Cádiz ha acogido la celebración del Día de Europa en Andalucía, un acto que ha contado con las intervenciones de alumnado para contar su experiencia como estudiantes en la capital gaditana. El patio del edificio Constitución 1812 ha acogido la celebración del Día de Europa en Andalucía, un acto que ha contado con las intervenciones del alumnado Erasmus para contar su experiencia en la Universidad gaditana. En este sentido, el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, ha resaltado el liderazgo que las universidades andaluzas tienen en el programa de becas internacionales. Tienen que conocer que casi la cuarta parte de los alumnos de España de movilidad Erasmus que vienen a esta ciudad, a toda la comunidad andaluza, constituye, como estoy diciendo, la cuarta parte. Y a esta ciudad, pues les puedo decir que somos la tercera universidad en España en porcentaje de alumnos Erasmus entrantes con referencia al número total de alumnos que tenemos. Por su parte, el consejero de Economía de la Junta señalado que la capital ha sido elegida para la celebración de este Día de Europa porque desde el punto de vista de la universidad, el programa Erasmus es uno de los de mayor éxito que se ha conocido durante estos años. Además, Antonio Ramírez de Arellano se ha referido a los fondos europeos FEDER y cómo han contribuido en la provincia a través de la iniciativa territorial integrada AITI. Donde lo que estamos intentando es un modelo de gobernanza que además garantice la llegada de fondos a la provincia de Cádiz con un modelo de gobernanza participativo que coordine las distintas acciones y que verdaderamente nos permita dar el siguiente paso. Como digo, en el caso de Cádiz es un paradigma de los problemas que tiene Andalucía, una elevada tasa de paro, una cierta desarticulación territorial todavía con el estado del mundo económico que se debe corregir. El Día de Europa se ha convertido así en un símbolo para todos los estados miembros y regiones que junto con la bandera, el himno y la moneda única identifica a la entidad política de la Unión. El Queen Mary II atracó en el puerto de Cádiz tras una década y dos intentos fallidos. El crucero Cunard en el muelle Reina Sofía con más de 2.600 pasajeros y 1.200 tripulantes. El viaje finalizará el próximo 10 de mayo en el puerto británico. Tras una década y dos intentos fallidos, el Queen Mary II, perteneciente a la naviera Cunard, pudo hacer su entrada en la capital gaditana al quedar fondeado en el muelle Reina Sofía. Lo único que faltó fue que el tiempo acompañara para recibir a los cruceristas. Aún así, la llegada a Cádiz de más de 2.600 pasajeros y 1.250 tripulantes se dejó notar en el centro de la ciudad, sobre todo en el circuito habitual que realizan este tipo de visitantes que abarca las plazas de San Juan de Dios, Catedral y Las Flores. De hecho, los turistas se entremezclaron por las calles del casco histórico con el público que normalmente suele haber en ellas un sábado por la mañana, a lo que se unió también el procedente de la celebración de comuniones en diferentes iglesias de la capital. El Queen Mary II partió en una vuelta al mundo en la que se ha incluido a Cádiz como escala el pasado 10 de enero y regresará al puerto británico el próximo 10 de mayo. El coste del viaje va desde los 16.400 euros al cambio y visitará lugares como Nueva York, Río de Janeiro o Shanghái, entre otros. El juicio contra el exdirector de Salesianos se ha reanudado hoy con la declaración de menores, segunda de las nueve sesiones del juicio, hoy a puerta cerrada. Se trata de la causa contra el que fuera director del colegio Centro Salesianos ha acusado de supuestos abusos sexuales y falta de lesiones a alumnos del colegio durante los cursos 2011 y 2012. Durante la primera sesión prestó declaración el acusado quien rechazó que hubiera agredido o abusado de menores y argumentó su cercanía al alumnado como metodología educativa. Hoy empiezan las declaraciones de los menores, la Fiscalía pide 38 años de cárcel para el acusado y la Junta de Andalucía ejerce la acusación particular. Minuto de silencio en el ayuntamiento por la mujer asesinada en Zaragoza a manos de su pareja. Una nueva víctima de la violencia de género en España, una mujer de 72 años ha sido asesinada presuntamente por su marido. Falleció en el hospital a las pocas horas de ingresar en estado grave. El presunto agresor ha sido detenido y llevado a dependencias judiciales. En recuerdo de esta nueva víctima se ha mantenido un minuto de silencio frente al ayuntamiento de Cádiz. Representantes del equipo de gobierno se han concentrado en San Juan de Dios para denunciar este nuevo caso de violencia de género. Cabe recordar que existe un teléfono de atención gratuita, el 016, para denunciar casos de violencia de género que no deja rastros en la factura telefónica y está disponible las 24 horas. Nueva decepción con el Cádiz Club de Fútbol. Además, el equipo que ha vencido, el UCAM, sale campeón del grupo cuarto. Efectivamente, Fátima. Nueva decepción para la afición cadista que vio cómo su equipo tenía que claudicar ante el líder del grupo cuarto de la segunda división B, Laucán de Murcia, que consiguió el pasado sábado en Carranza el campeonato en el grupo cuarto de la segunda división B. El Cádiz Club de Fútbol volvió a caer derrotado en Carranza. En esta ocasión fue el líder, Laucán de Murcia, el que salió airoso y se consagró como campeón del grupo cuarto tras vencer al Cádiz por 0-2. Los de Álvaro Cervera, que comenzaron el encuentro con varios cambios al reservar algunos titulares para el playoff, en los primeros minutos del partido jugaron con velocidad y se acercaron con peligro a la meta de Biel Rivas. Los murcianos tienen su principal arma en el contragolpe y en las jugadas de estrategia, con un excelente ejecutor como es el ex-cadista Góngora. El propio lateral sacó un córner que Payarés remató completamente solo en el segundo palo para marcar el primer tanto a la media hora de juego. En la segunda parte, el Cádiz lo siguió intentando pero sin fortuna en el área visitante, mientras que el extremo murciano Manolo se encuentra con un balón rechazado por Andrés Sánchez en el borde del área y consigue marcar un gran gol por encima de Sifuentes, dejando el marcador definitivo en ese 0-2. Es un partido que lo hemos aguantado los 90 minutos al equipo que va a quedar campeón. Y ha habido dos momentos claves, que es cuando el equipo está bien sin pasar ninguna sensación de peligro, te meten el primer gol a balón parado en uno de los tres córners que han tirado y nosotros hemos tirado 13. Eso es un mazazo para un equipo como el Cádiz, que llevan mucho tiempo sin ganar y que todas las cosas que les pasan son malas. Pero bueno, luego juegas la segunda parte, intentas empatar el partido, seguir jugando igual. Y cuando, no es que estemos con la sensación de que vamos a empatar, pero cuando el partido sigue igualado, en una de las pocas llegadas que han tenido en la segunda parte, una genialidad, nos han metido el segundo. El equipo ha descansado este lunes para comenzar mañana martes la preparación del partido ante el Real Jaén, pero mirando en el horizonte la primera eliminatoria de playoff e ir estudiando a los posibles rivales que toquen suerte de los tres equipos que queden segundo de los diferentes grupos. Emotivo acto celebrado en el Rosal con motivo del tercer aniversario del fallecimiento del que fuera nuestro compañero, nuestro amigo Ramón Blanco. Desde hoy, el campo principal de las instalaciones de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz llevará su nombre. Emoción en el tercer aniversario del fallecimiento de Ramón Blanco, quien fuera jugador y entrenador del Cádiz Club de Fútbol y compañero de esta casa en el programa El Submarino Amarillo. Desde hoy, el campo principal del complejo deportivo Bahía de Cádiz tiene el nombre de Ramón. Marina y Vanessa, su viuda y su hija, junto al presidente de la entidad cadista, han descubierto la placa con su nombre. Porque aunque tuvo que salir del club y trabajar en otros lugares, su corazón siempre fue amarillo y azul. Y por suerte, se fue feliz porque se fue donde siempre quiso estar. También quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado tanto cuando estaba mi padre y aún más si cabe desde que no está. Y también a aquellas que tres años después nos siguen parando por la calle para decirnos la admiración, el respeto y el cariño que le tenían. Muchas gracias a todos. La historia del Cádiz, Ramón, es historia del Cádiz y a partir de ahora, además de ser historia del Cádiz, va a quedar perpetuado dándole nombre al campo principal donde se forman los chavales de la cantera, donde el primer equipo entrena cada semana y donde se forjan las ilusiones de tantas y tantas personas como él supo capaz, además de transmitir, en los años que estuvo en el Cádiz. Al acto han asistido familiares, aficionados, representantes de la entidad y amigos de Ramón Blanco, que lo han recordado este lunes cuando se cumple el tercer aniversario de su fallecimiento. Hemos tenido un fin de semana pasado por agua que al menos continuará para los próximos días con la borrasca que hasta el momento azota la región y que ha activado las alertas por lluvias en la provincia. Así que toca cargar con los paraguas al menos mañana y el miércoles, una jornada esta última en la que se podría notar la primera mejoría por la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de precipitaciones generalizadas, que serán más intensas en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 19 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos serán del sur, de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncian chubascos generalizados, más intensos en el estrecho y en la sierra. Las temperaturas en descenso, oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 10 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sur moderados en el interior y en las cotas altas, y con poniente en el estrecho. En Andalucía habrá lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas en la mitad occidental, siendo menos probables en el resto de la región. Las temperaturas sin cambios fluctuarán entre los 21 grados de máxima y los 9 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán del suroeste en la mitad occidental, girando a componente oeste y componente en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. El Baluarte de la Candelaria Se abrió el pasado viernes a la fantasía con la nueva edición de la Feria del Libro. El escritor José María Merino se encargaba del acto inaugural. Con el recuerdo de hadas, krakens, faunos o universos paralelos, la Feria del Libro dio comienzo con el pregón del escritor y académico José María Merino. Con una imponente serenidad al autor de novelas, ensayos y cuentos para todos los públicos y autor de referencia del género fantástico en nuestro país, Merino recordó que el desarrollo de las nuevas tecnologías no está en absoluto enfrentado con la presencia de los libros indiscutibles pilares de la cultura de la humanidad. Voy a hablar del libro, porque el libro parece que la gente entiende que va a desaparecer con las nuevas tecnologías y yo creo que eso es un gravísimo error. Hay aspectos del libro, las enciclopedias, muchas recopilaciones diccionarios que seguramente tienen un futuro en el mundo digital, pero una novela, un libro de cuentos, un libro de poemas, ¿por qué no va a seguir existiendo en papel? El libro que además nos sirvió para tanto y nos liberó y nos ayudó a ser lo que somos, ¿por qué vamos a perder el libro? A esta inauguración le siguieron las correspondientes actividades que daban por iniciada esta trigésimo primera edición de la Feria Gaditana. Entre los primeros actos, la presentación de Meldición, un completo cuaderno de historietas gráficas del dibujante Melo junto al artista Paco Mármol. Presentaciones de firmas, mesas redondas o lecturas poéticas han sido otros de los actos que se han sucedido a lo largo del fin de semana. La presentación de Yo también fui a EGB, de Jorge Díaz Blasfemi, de Juan de Dios Garduño, el síndrome de Jerusalén, de Juan Boleo, el viaje al centro de mis mujeres, de Alicia Domínguez, fueron algunos de los actos que más público acogieron. Además, las actividades infantiles también estuvieron presentes en el baluarte. A pesar del mal tiempo, los más pequeños pudieron disfrutar de la lectura y de talleres de manualidades. Y como es habitual, el centro de todas las miradas de aficionados a la literatura y visitantes ocasionales fueron Las Casamatas, con la apertura de los diferentes stands de librerías, editoriales e instituciones públicas que ofrecen un importante surtido de novedades literarias y, por supuesto, de clásicos dispuestos a su relectura o descubrimiento. La Casa de Iberoamérica acoge la primera muestra individual en Cádiz de la artista gaditana Berta Jones. Su obra estará expuesta hasta el próximo 7 de agosto en la Sala Hermanas Mirabal. Tratar al agua como agua y a la pintura como pintura. Berta Jones descubre en su muestra Construcciones Líquidas su particular visión de las creaciones artísticas. Con un toque sutil de emoción que empapa cada una de las obras que se encuentran expuestas en la Casa de Iberoamérica, la muestra descubre rostros con una intensidad en sus facciones compleja y serena. La artista gaditana descubre así el carácter de su obra a través de texturas y colores que dejan al descubierto un arte tranquilo, pero sin descartar la humanidad más primitiva. Construyo la imagen mancha tras mancha, voy velando el color, lo voy dejando según la humedad del papel, entonces la voy construyendo, no la voy dibujando. Y en estado líquido es porque la acuarela es agua, es agua con pigmento. Y entonces voy construyendo a base de líquidos, dejándolos secar con la humedad del papel. Las texturas acuosas no son las únicas marcas de la Casa de Jones. Los colores, en este caso desaturados, descubren la sencillez de la que hace gala cada una de las piezas expuestas en Cádiz hasta el próximo 7 de agosto en la Sala Hermanas Mirabal. Para mí no encajaba dentro de la obra. Tiene mucha gama de color porque al final son como muchos rojizos, ocres, marrones, negros y tal, pero el color como que despistaba mucho de la expresión. Con una personalidad desgarradora, cada uno de estos cuadros, enmarcados en un ambiente aséptico con paredes blancas, destacan en sus finos hilos de acuarela que acarician el lienzo hasta conectar con el visitante. Berta Jones transmite una fresca elegancia y una fuerza salvaje en una exposición única en la Casa de Iberoamérica. Les dejamos invitándolas a que pasen a visitar esta muestra en la Casa de Iberoamérica, disponible hasta el 7 de agosto. Hasta aquí llegamos con las noticias de Cádiz. Siguen informados en nocadidigital.es. Se quedan a continuación con la actualidad del Cádiz en el Submarino Marí. Pasen una buena noche. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.